Una persona fue asesinada a tiros en la colonia Palo Escrito del municipio de Emiliano Zapata la noche de este domingo. Autoridades de seguridad pública recibieron el reporte cerca de las 21.30 horas que en el libramiento 10 de la colonia Palo Escrito en el municipio referido y afuera de una tienda Oxxo, cerca del fraccionamiento residencial Los Agaves, le habían disparado a un hombre el cual perdió la vida en el lugar. El presunto responsable del homicidio se dio a la fuga a bordo de una camioneta, según los primeros datos recabados en el sitio. Posteriormente acudió personal de la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo las diligencias correspondientes y realizar el levantamiento del cadáver. Con información e imagen de Alejandro López, la Unión de Morelos.